Hola, ¿cómo están? Otra vez Amigüeter. Ahora vamos con el sorteo de lo que es el consult. Se dan cuenta, es la jornada 34, Real Madrid contra Español. Vamos a ver lo que es el resumen del partido. 32,55. A ver los comentarios. 15,30. 17. 16,55. 20,40. Oscar Ría. Ah, híjole. 20,34,38. Si no hay alguien, va a ganar el de 34. 40,22. 25,9. 24,30. 24,30. 6,7,8. 8 minutos. Primer tiempo, 33,07. Creo que no hay nadie más cercano al 33,07. Y pues ya acabamos. Creo que es el 33,07. Dejen reviso mejor y les digo. Como quiera estoy haciendo el video y estoy pasando lo que son los comentarios para que ustedes también lo revisen. Pues bien, ya terminé de hacer lo que es el conteo. Ya puse aquí en el blog de notas los dos más cercanos. Edwin tirado con 34,38 y Abraham Kep con 33,07. Vamos a revisar los comentarios y si no tenemos objeción, tenemos un ganador. A ver, vamos a empezar desde el principio. 15,20. Este no vale. 17,33. 16,55. 20,40. 34,38. 20,36. 40,14. No sé, ya se pasa. 22,31. Minuto 25 del primer tiempo. 9,05. 24,30. Al minuto 15. 33,07. Ese es el más cercano. 15 del primer tiempo. Minuto 25. 19,16. A ver, a ver. 19,16. Minuto 43. 20. Minuto 17. Pues sí. Ganó Abraham P. En el minuto 33,07. Pues ya nada más que se comunique conmigo. Este, en este video. Este, en este video. Para afinar los detalles de lo que es la entrega del, del equipo. Pues bueno, pues un saludo. 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 Gracias.